Lo primero que llama la atención de Star Wars Outlast es, sin duda, su premisa argumental y las implicaciones que tiene a nivel jugable. En vez de encarnar al enésimo Jedi, aquí nos pondremos en la piel de Kai Bess, una joven ladrona muy inspirada en personajes como el de Han Solo, que busca ganarse su libertad dando el mayor golpe que se ha dado nunca en la galaxia. Una misión para la que tendrá que reunir a una tripulación lo suficientemente capaz mientras lidia con los distintos sindicatos del crimen que controlan el borde exterior. Es decir, aquí no hay poderes de la fuerza, duelos de sables láser ni nada parecido, ya que controlamos a una humana normal y corriente. De hecho, Kai no podría ser más novata e inexperta, algo que está muy bien plasmado en la narrativa, ya que no hemos parado de verla meter la pata una y otra vez mientras se mete en numerosos problemas e intenta echarle algo de morro al asunto sin que nadie la tome en serio. Por supuesto, todo esto ha derivado en secuencias y conversaciones muy divertidas que nos han resultado un tanto refrescantes para lo que la historia de los videojuegos de Star Wars nos tienen acostumbrados, algo que se ve reforzado por un elenco de personajes que a priori nos ha parecido que tiene bastante carisma. Otro de sus aciertos lo tenemos en el periodo en el que se ambienta la aventura, ya que nos lleva a la época comprendida entre el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, una era en la que las organizaciones criminales pudieron prosperar gracias a los problemas que estaba teniendo el Imperio para mantener el orden por culpa de los quebraderos de cabeza que le estaba dando la Alianza Rebelde. Como podréis intuir, pocos momentos mejores se nos ocurren para situar una historia como esta en la que se busca profundizar en los bajos fondos de la Guerra de las Galaxias. En lo puramente jugable, lo que nos propone es una fórmula muy parecida a la que podemos encontrar en otros juegos de mundo abierto de Ubisoft, aunque también aporta algunas ideas interesantes y sabe sacarle partido a la licencia en la que se basa para darle su propio sabor. En líneas generales, exploraremos varios planetas distintos por los que nos podremos mover con total libertad mientras investigamos puntos de interés, participamos en algunos eventos aleatorios y cumplimos misiones de todo tipo. De hecho, tenemos que admitir que las misiones opcionales nos han sorprendido muy positivamente por lo trabajadas que están, especialmente las relacionadas con los personajes secundarios. Son largas, sus historias no están nada mal y nos permiten desbloquear habilidades que aportan riqueza a la jugabilidad y nos hacen la vida mucho más fácil. Además, parece que serán bastante variadas y algunas incluso nos ofrecen varias formas de resolverlas. Lo que no nos ha terminado de convencer tanto son las propias mecánicas del juego como tal. Aunque en su desarrollo hay espacio tanto para los tiroteos más intensos como para el sigilo, lo cierto es que nos ha llamado la atención el enorme protagonismo que tiene la infiltración en el desarrollo de nuestro viaje. Algo que tiene todo el sentido del mundo si tenemos en cuenta la poca experiencia que tiene que hay en combate y los conflictos argumentales que podrían darse si nos pillan en muchas de las misiones. Este enfoque no nos parecería mal si el sigilo estuviese bien resuelto y fuese satisfactorio. Aunque la realidad es que nos ha dejado un poco fríos por culpa de la nefasta inteligencia artificial enemiga, sus rígidas rutinas y la cansina necesidad de repetir un par de anodinos minijugues constantemente para piratear terminales y abrir cofres y puertas. Algo que no aporta nada y rompe mucho el ritmo. Por suerte, tiene algunas cositas que nos han gustado. Como los escenarios en los que nos hemos tenido que infiltrar, los cuales ofrecen varias posibilidades de acción incluso cuando son lineales. Con algún que otro momento en el que nos hemos tenido que parar a explorar y pensar cómo sortear un obstáculo que nos impide avanzar. Si bien las acciones de sigilo de Kai son las típicas que podemos encontrar en cientos de videojuegos como agacharnos, escondernos en zonas de hierba alta, sabotear alarmas y ejecutar enemigos por la espalda de un solo golpe, lo que aporta cierta chicha a la infiltración es Nyx, nuestra fiel y adorable mascota. Además de enamorarnos y comerse la pantalla cada vez que lo vemos interactuar durante las secuencias de vídeo, Nyx siempre nos acompaña y puede llevar a cabo una gran cantidad de acciones contextuales distintas. Así pues, podemos ordenarle que distraiga a un enemigo, que active un interruptor al que no llegamos, que haga explotar un objeto, que destruya un generador de escudos y muchas más acciones que están predeterminadas por cada elemento con el que podemos interactuar. En líneas generales, el uso de Nyx nos ha parecido una especie de versión simplificada de las mecánicas de pirateo de la saga Watch Dogs y no se puede negar que aporta vidilla al desarrollo de las misiones. Además, gracias a él, también podemos activar el equivalente a la típica visión de detective. Lamentablemente, la IA enemiga es un auténtico desastre y tiene serios problemas, algo que podemos explotar con facilidad, pues su capacidad para escuchar ruidos o mantenerse alerta tras detectar algo sospechoso, brilla por su ausencia. Tampoco creemos que vaya a ser plato del gusto de todo el mundo la tendencia de muchas de las misiones que hemos jugado de hacernos fracasar el objetivo automáticamente si alguien nos ve y da la alarma, obligándonos a cargar el último punto de control para repetirlo todo nuevamente. Sí, hay misiones que nos permiten optar tanto por pasar desapercibidos como por abrirnos camino a tiro limpio, pero estas han sido las menos numerosas que nos hemos encontrado. Como veis, el sigilo no nos ha terminado de enamorar y aunque tampoco creemos que sea del todo malo, sí que hemos echado en falta que sea un tanto más satisfactorio y estimulante. Por desgracia, la acción nos ha parecido incluso peor, ya que las carencias de la inteligencia artificial salen a relucir mucho más cuando vemos a nuestros rivales intentando avasallarnos, confiando únicamente en su superioridad numérica, con dificultades para tomar coberturas y viniendo de frente a por nosotros. La máxima muestra de inteligencia que veremos por su parte en estos momentos es que intentan sacarnos de nuestros escondites con granadas si permanecemos mucho tiempo agazapados en el mismo sitio. Cuando toca pegar tiros, la mayor parte del tiempo utilizaremos nuestra pistola blaster, la cual podemos configurar con diversos modificadores para tener acceso a distintos tipos de disparos, entre los que podemos alternar. Si queremos usar otras armas, tendremos que obtenerlas en el campo de batalla. Por supuesto, estas suelen ser más poderosas, pero quedan inservibles una vez agotamos su energía. Un pequeño detalle que nos ha gustado y que debería mantenernos atentos a nuestros alrededores intentando rearmarnos constantemente. Adicionalmente, cabe destacar que podemos usar nuestra concentración para ralentizar el tiempo y fijar varios blancos para realizar ataques consecutivos al más puro estilo de die de Red Dead Redemption. Nuevamente, el encargado de aportar algo de juego a los tiroteos es Nyx, a quien podemos ordenar todo tipo de acciones para ayudarnos a acabar con nuestros adversarios. Ya sea utilizando los elementos que veamos en los escenarios para crear oportunidades, distrayendo a un rival o hasta atrayéndonos potentes armas a las que no podemos llegar sin exponernos a ser fusilados. La tercera pata de la jugabilidad de Star Wars Outlast reside en las batallas de naves espaciales, todo un clásico de la saga que no podía faltar en un juego como este. De entrada, nos ha gustado mucho la sensación que transmite el título al viajar entre planetas y diversos sectores de la galaxia. Aunque los despegues, los aterrizajes y los saltos al hiperespacio se hacen de forma automática cuando confirmamos que queremos hacer dichas acciones, no hay pantallas de carga como tal, por lo que veremos todo el proceso de entrar y salir de los mundos sin cortes de ningún tipo. Como podréis intuir, el manejo de la nave es muy sencillo y no puede compararse ni lo pretende a lo visto, por ejemplo, en Star Wars Squadrons, ya que aquí no vamos a hacer mucho más allá de aumentar o disminuir nuestra velocidad mientras maniobramos con unas físicas que hacen que el pilotaje sea muy arcade. El problema es que esta simpleza también afecta a los momentos de acción a bordo de nuestra nave, los cuales nos han parecido un poco insustanciales, ya que todo se limita a tener al enemigo dentro de nuestro campo de visión, pulsar el botón de fijado y apretar el gatillo hasta que caiga. Lo que sí que nos ha gustado mucho de esta propuesta de Ubisoft es su sistema de facciones. A lo largo de nuestra aventura nos tocará aliviar con los sindicatos criminales que llevan la voz cantante en el borde exterior, y nuestras acciones y decisiones afectarán positiva o negativamente a nuestra relación con ellos. Como podréis intuir, una buena reputación nos dará acceso a diversas ventajas, como que nos dejen entrar en sus bases, que nos ayuden cuando tengamos problemas con el imperio o que nos vendan artículos exclusivos, mientras que una mala puede provocar hasta que manden escuadrones de asesinos para darnos caza, los cuales pueden aparecer en cualquier momento de la partida. Lo realmente interesante es que no siempre será posible contentar a todo el mundo, y muchas misiones nos harán tomar decisiones que nos permitirán granjearnos el favor de una facción a cambio de enfadar a las demás. Esto es algo que se hace de forma muy interesante en el plano narrativo, ya que hemos llegado incluso a recibir llamadas en mitad de un encargo en las que nos han tentado con ofrecernos mejores recompensas si traicionamos a quien nos ha contratado. Todo esto no deja de ser un sistema relativamente simple cuyos efectos se contabilizan con un sencillo medidor, pero ayuda a crear momentos tensos a sumergirnos en la fantasía de estar moviéndonos por el pantanoso terreno de los bajos fondos de la galaxia. De igual modo, nos vemos en la obligación de aplaudir con todas nuestras fuerzas a la recreación que se ha realizado este universo, consiguiendo una ambientación soberbia que nos ha sobrecogido y nos ha hecho sentirnos como si estuviésemos dentro de una película de la saga. La cantidad de detalles de los escenarios, el ambiente de cada planeta, la dirección de arte, los diversos elementos de la interfaz, la forma en la que están dirigidas las secuencias de vídeo... Todo respira Star Wars y amor por la saga por los cuatro costados. A nivel técnico, hay algunas cosas que nos han chirriado, como el modelado de los rostros de los personajes humanos y sus expresiones faciales, ciertas texturas y un rendimiento que va algo justo en el mundo abierto, pero creemos que sus virtudes acaban pesando más. El sonido sigue la misma línea con una banda sonora épica y muy aventurera que capta a la perfección el espíritu de la licencia, unos efectos de calidad y perfectamente reconocibles para cualquier fan y un doblaje en inglés de primer nivel. Y sí, la versión final estará doblada al español. Este nuevo y último contacto con Star Wars Outlast, antes de su análisis, nos ha generado algunas dudas y no podemos evitar sentir cierta preocupación por aspectos tan importantes de su jugabilidad como el sigilo o los tiroteos, aunque tampoco podemos obviar lo mucho que hemos disfrutado con su pareja de protagonistas, su espectacular ambientación, sus cuidadas misiones, su interesante sistema de facciones y las posibilidades estratégicas que nos abre Nix. A pesar de sus evidentes carencias, ha conseguido sumergirnos de lleno en este universo que tanto adoramos y nos ha dejado con ganas de que llegue ya el 30 de agosto para poder echarle el guante y perdernos durante semanas en el borde exterior viviendo todo tipo de aventuras y comprobando hasta dónde será capaz de llegar. ¿Conseguirá entrar en el Olimpo de los juegos de la Guerra de las Galaxias? Muy pronto lo descubriremos. No, 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 That was our way out! That was our way out! Then we will make another one! Now use the boosters. Get us out of here! ¡Suscríbete al canal!